Un cielo de fraternidad, pueblo al alto eres el mejor, horizonte de la libertad, de la libertad. Un cielo de fraternidad, pueblo al alto eres el mejor, y cuando cantas, vengas y darte al mar, y cuando cantas, oiga a brillar el son para vos. Canta con todo tu amor y con el alma en veras, y en tu campo sentirás la voz de Dios. Y en tu campo sentirás la voz de Dios. Y en tu campo sentirás la voz de Dios. Luego, en 1979, hace 25 años, nacía un hijo suyo, Carlos Raúl Vallejo Bondano. Y hoy, la emoción nos reúne en la familia santociana, porque egresa como batillero en Ciencias Sociales, el alumno Juan Carlos Guerrero Vallejo, nieto y sobrino de Ciencias Sociales. ¡Aplausos! 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 El coloquial San José, promoviendo la excelencia académica, otóloga certificado de operador avanzado doce chroniclers. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Gracias! Fernando José Duarte Ezevarría Para imponer la medalla de oro que dicha institución entrega desde el año 1917 a segundo mejor alumno del primero, segundo y tercer punto. Esta distinción de por la familia de San José que forman los alumnos les corresponde por bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales a César Eduardo Alarón Pinto. Por bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología a José Enrique Ramírez Montoya. ¡Gracias! 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 Por bachillerato técnico en administración de negocios a Fernando José Ezevarría Duarte. Por la ciudadanía técnico-informática a Quinto en profunda alegría por haber concluido con reconocidos méritos el ciclo de estudios correspondientes a nivel secundario hace 25 años encabezaba el cuadro de honor como mejor egresado de su promoción el joven Miguel Ángel González Sotelo. Y aquel momento feliz del año 1979 se proyecta hoy en la persona del alumno Miguel Ángel González Mércio del tercer curso de bachillerato técnico-informática directo y concluido y en regulando el empeño y la educación de su padre he visto que se encuentran con la misma distinción académica en lo que la ciencia y con la familia proyectada en el tiempo de reforzar la dedicación a los estudios. Por su aplicación y conducta a los alumnos en el bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales Fernando Jesús Pilar Pia Cantero mejor en el recado, mejor en el recado mejor en el recado En el bachillerato técnico en la educación de negocio hay un trinche José Eduardo de la Cácería y en el bachillerato técnico en informática Martín Eduardo Escobar Batal Gracias 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 Derecho, Educación Física y Psicología Unida, tu vocación unida al futuro Disculpen Pero tengo clase de ballet No ya es E-SIMPEC OAMI Organización de Asistencia Médica Integral Conocemos de personas De madres De padres De hijos Y sabemos lo importante que es la salud Sostenemos los principios éticos de la medicina Y aspiramos a un país que priorice la salud Porque es un factor básico de desarrollo Nacimos como un proyecto gremial en el año 1971 Crecimos como una organización que Sin fines de lucro Ha trabajado y trabaja en pro de las mejores condiciones para todos OAMI Un proyecto de médicos Sano y transparente Sano y transparente Sano y transparente Sano y transparente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Зд lore. Dios. Gracias. uage. Gracias. Gracias. jajajaja el cura terminó de cincarra está ahí ya y va a mí bueno, un comunicador, un sanjomás, ¿eh? sí, señor ¿compañero de Marcelo Torcida en primaria? no, no que es Gerardo que es Gerardo compañero de Gerardito en primaria pero son tenaces esto del... y después se rajaron todas esas goceas no, yo no no, yo no, yo no sí, y... yo no estaba en la vida yo no estaba en la vida Aldo, coche, perdón, no, me dije Mario pero el famoso ALLO ¿Aaaah? 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 El país lo era sí, ahí lo era ahí está jajajaja 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 Ahora recién estoy poniendo esa palabra acá, con mi vicepresidente. No, no, no. Yo creo que Ampa es un digno rival, ¿eh? Por mérito propio llegó a la... Yo lo único que quiero es que ganen y se retiren ya con la Copa en alto. A la pinta, eso es medio complicado, porque está River en el camino. El más... El más deprimido de poder... ¿eh? El más añejo. El más añejo. Madre de higos, sí. ¿Eh? Padre de higos. Recibió, terminó bien. Y ahí también está la amiga, el hijo. Claro. Estuve diez días contigo en Europa. A la gran siete. No abriste la boca del San José. ¿Eh? Algunos de ellos van a tener que abrir la boca, porque todos los muchachos me dicen, ¿por qué no habla Aurelio? Porque tú no me dejabas hablar. Esa es la pura verdad, porque tú no me dejabas hablar. Nunca. ¿No? Nunca me dejabas hablar. Ahora al final... Ahora al final recién. Acá está el doctor Muzi. ¿Eh? El nieto terminó también. Acá está ya Caré. Hola, Timberito. Acá tampoco con Aurelio. Con Aurelio. Le digo, lo que usted dice, ¿Aurelio qué es? ¿Figura decorativa? Porque no habló, no contiene una historia ahí. Él sí que tiene historia porque en su época fueron los más terribles del San José pasamos por ahí. Metarrano estuvo y no habló nada. Metarrano se fue. ¿Y qué le pasa a Aurelio ahí? Un momento. Lo que falta es que él me sacó de la... Aurelio te hará un montón. De verdad pasamos bien, ¿eh? Perfecto. Fue un paseo precioso. Es espectacular. ¿Cuándo volvemos a hacerlo de nuevo otra vez? Ojalá el año que vienes. ¿Te acuerdas cuando veníamos por ahí bajando? Llegábamos a Puente Rabia ahí. Todo el litoral. ¿En el tren? El mar abajo. Hay que traerla a la guardada. Para ir a la guardada hay que traerla. Y hay que decir a nuestro compañero Gustavo Saba que estuvo por ahí, ¿qué le puede traer? Hay mucho, mucho. Mucho le puede traer a esa época, ¿eh? Para ir a la guardada. Sí. ¿Y esta? ¿Cuándo volvemos de nuevo otra vez por allá? Yo creo que el año que viene. No me digas. Sí. Bueno, después me vas a contar algunas historias. Acá comprometete acá de cámara que vas a contar algunas historias. A una entrevista, una hora exclusiva con Aurelio. No hay ningún problema. La hora de Aurelio. La hora de Aurelio. Vamos a hacerlo. ¿Eh? Todo un programa. Conquistado. Todo un programa con Aurelio. La hora de Aurelio. La hora de Aurelio. Gracias por ver el video.